Bienvenidos a Mejora Contina. Hoy nos acompaña Marcelo Armada, director de Emisiones Online. Hola Cindy, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar venir. Contame un poquito, ¿cuándo decidiste ser periodista? A mí me fue llevando... fue una vocación que se fue creando. Yo no tenía la vocación de ser periodista. En realidad quería ser profesor de educación física. Pero en aquella época se dictaban las clases a la mañana, a la tarde y a la noche. Y yo tenía que trabajar para poder estudiar. Y leía bien en los actos de las escuelas y en El Dorado había un programa dedicado a las escuelas en la radio y leía bien. Era el que leía. Y entonces un amigo me dice, ya que no vas a ser profesor de educación física, ¿por qué no te vas a estudiar con nosotros? Y mirá, hay una carrera en Buenos Aires que es para locutor nacional y periodista. Y fue por descarte. Venía estando vinculado a los medios, pero no sabía que finalmente ese era mi destino, digamos, ¿no? Y fue por descarte. Bueno, ya que no podía hacer una cosa, algo tenía que hacer. Continué en algo que venía haciendo y fui a estudiar periodismo a Buenos Aires. Y ahí abrase la carrera, digamos, ¿no? ¿Y cómo nació la idea de Misiones Online? ¿Primer portal? Misiones Online también, todas las cosas en las que yo me involucré fueron procesos creativos. Nunca fue, nunca se me encendió la lamparita, digamos, ¿no? Sino que fue, yo estaba como corresponsal en Buenos Aires y quería leer los diarios de Misiones en el día. Y los diarios llegaban dos días después. Entonces lo que hice fue juntar 30 amigos y conocidos que quisieran lo mismo. Y me hacían mandar el diario por avión en la mañana y con la plata de los 30 alcanzaba para pagar todos los gastos y para pagarme mi diario, digamos, ¿no? Y para un canillita que los repartía. Entonces yo vi que todos estaban muy contentos con tener la noticia fresca. Y lo que hice a partir de ahí, eso me quedó. Después hubo, en el año 97, durante las elecciones hubo una situación dramática en materia electoral. Se definió una situación política en la provincia en una noche, una noche que fue muy larga. Nosotros desde la radio sosteníamos un resultado y el oficialismo de ese momento decía que era mentira. Pero además decían, en ese momento decían que era mentira en términos acusatorios, públicos, que era una radio que mentía. Y ahí entramos por primera vez, un medio de Misiones entró a internet a una cuenta que lo tenía el IPESMI en ese momento, o IDACHARI, por Dialab. Es decir, era muy dificultoso ingresar. Y entramos al correo argentino, que era el que tenía los datos, y el correo argentino confirmó que los datos que estábamos dando a nosotros eran ciertos. Y eso cambió el resultado electoral en Misiones, esa noche. No cambió el resultado, que iba a ser el mismo. Cambió, los que festejaban se fueron a dormir y los que se habían ido a dormir salieron a la calle a festejar. Y nosotros fuimos protagonistas centrales esa noche en algo que fue, que va a estar en la historia de la provincia. Y yo ese día dije, internet es el camino, lejos. Y empezamos a buscar y tardamos tres años en encontrar, en poder poner la página al aire. Empezamos a buscar el camino, a ver cómo se hacía. No teníamos ni idea, no había servidores en Misiones, por ejemplo. Había que traer un servidor de Estados Unidos, había que ver quién maneja un servidor. Había cosas que hoy parecen una pavada, pero que no existía. No existía acá en Misiones. Y lo increíble del caso es que cuando encontramos las personas, cuando nos encontramos las personas justas, en un mes salió todo al aire. El proceso creativo fue casi febril, digamos. En un mes contratamos periodistas, contratamos oficinas, diseñamos la página. En un mes. Y formar este equipo, ¿qué conllevó armar este equipo de trabajo? Mucha pasión y muchas horas de trabajo. Íbamos imaginando un diario sumamente creativo, porque acordate que hasta ese momento los diarios contaban lo que pasó ayer. Vos arrancabas a las 7 de la mañana, los programas de radio, arrancaban a las 7 de la mañana con las noticias de ayer. Pero después venía el programa de la tarde y se basaba en las noticias de ayer. Y nosotros fuimos los primeros en actualizar las noticias en tiempo real. Entonces, mientras íbamos imaginando ese proceso, cada vez nos dábamos más manija, era con mucha energía. Lo que no tuvimos en cuenta era que todo eso requería después de dinero. Es decir, que a fin de mes la gente quería cobrar el sueldo. Entonces, nosotros decíamos, vamos que podemos, vamos a ser juntos. Estábamos haciendo algo que para nosotros era absolutamente innovador, creativo, nos generaba mucha energía. Pero cuando llegó a fin de mes y hubo que pagar las cuentas, se complicó y al tercer mes era un drama. Así que ese fue un proceso de aprendizaje rápido también, es importante. ¿Y cómo se mantuvo la relación con los oficiantes a partir de allí? Siempre cuento que fue muy dramático porque nosotros salimos en abril del año 2000. Y el país quebró el 19 de diciembre del 2001. Nuestros 19 primeros meses era de un tremendo éxito editorial. Cada persona que ingresaba a internet leía Misiones Online y un gran fracaso económico. Y donde los auspiciantes no entendían lo que era. Entendían, sí, que eso capaz, que a futuro. Pero querían hacer publicidad en el diario papel, un poco en la radio, en un país que se estaba cayendo. Nosotros nacíamos con una empresa tecnológica. Así que la relación fue muy difícil y muy de implorar por parte nuestra, digamos, ¿no? De que nos den una mano. El secreto fue aguantar, aguantar, aguantar. Y un día nos dimos cuenta que éramos la única, no la única, éramos una de las poquísimas agencias de publicidad que habíamos quedado en pie después del 2001. Y ahí pasó un proceso absolutamente contrario. Todo el mundo nos empezó a contratar porque no tenían con quién trabajar. Varias agencias de publicidad de posada habían quebrado. Pero habían quebrado, cerrado, quebrado mal, digamos, ¿no? ¿Y cómo manejan esto de la innovación? Misión Online se caracteriza por presentar distintos productos. Sí, en todo, es como al principio, digamos, innovamos sin darnos cuenta. Fuimos buscando hacer algo que nos gustaba y que nosotros mismos queríamos consumir. Después nos dimos cuenta que había miles de personas que querían consumir lo mismo, las noticias en tiempo real. La verdad que yo lo que quería era hacer una agencia de noticias que publique las noticias en tiempo real y contarlas en la radio. Había sido que todas las otras radios también querían hacer eso. Había sido que había miles de personas que querían leer las noticias en tiempo real. Y después fuimos innovando. Además queremos ver los videos. Los goles de Crucero de Iguarani, queríamos ver los goles. Los goles del Interprofesional de los sábados a la tarde, los queríamos ver. Pero resulta que hay miles de personas y hay cientos de jugadores que quieren ver los goles. Y si pasa la estudiantil en la costanera, queremos ver el video. Y nosotros lo queremos ver, la gente también. Entonces, el proceso de innovación, muchas veces no es que vos planificás desde hoy voy a hacer tal cosa. Ahora ya estamos en un canal, en una corriente, en un flujo que te va llevando junto con las innovaciones que aparecen a nivel mundial. Porque te vas enterando, che, ahí salió una cámara que transmite en directo de tal parte. Y querés ver de qué se trata y después querés ver si lo podés hacer y avanzamos así, digamos. Eso en materia del uso de las herramientas de la tecnología. Y después hay cosas, como por ejemplo, si todo el mundo está comprando en Internet. Y nosotros somos una empresa de Internet. ¿Cómo no vamos a poner productos para que la gente compre? Y si la gente compra paquetes turísticos en Internet. Y nosotros tenemos un gran conocimiento de lo que es el mundo del turismo en la provincia de Misiones. ¿Cómo no vamos a apoyar a que se generen paquetes para los turistas que vengan a Misiones y ponerlos en oferta? Entonces, por eso, digamos, el proceso de innovación hoy ya no es solamente decir, si se te ocurre una idea, sino que es trabajo permanente en equipo y van surgiendo cosas nuevas, digamos. ¿Y qué aprendiste de votocataratas.com? Bueno, yo creo que fue casi nuestra principal escuela. Nosotros del voto cataratas aprendimos muchas cosas. Primero que la gente no hace lo que vos querés. Vos podés tener la idea más brillante, una idea buena. La gente te puede decir felicitaciones, me encantó, me gusta. Ahora te mandan el pulgar para arriba, te mandan aplausitos. Y vos le decís, bueno, fantástico, ¿compraste? ¿Votaste? Y dice, ah, no. Entonces te decís, fantástico, hay que votar por las cataratas, buenísimo. Sí, ¿votaste? No. Lo que vimos es que hay que estar cerca de la gente en cuanto a un mensaje y un trabajo directo, en forma permanente llegarles, emocionarlos, interesarlos. Que no es que vos ponés algo en internet y ya está. No, se trabaja quizás más que lo que trabaja alguien que tiene un comercio o que tiene una empresa o que presta un servicio en un lugar físico, digamos, ¿no? Se trabaja muchísimo porque además la competencia es brutal. Vos acá, en el mundo real, tenés una competencia limitada. Si estás en posada y sos un comerciante, tendrás, no sé, mil, dos mil, cuatro mil comercios. En el mundo virtual tenés cientos de millones de competencias. Y cómo te posicionás, cómo llegás a la gente a la que querés llegar. Ese trabajo es muy duro, es muy creativo, es muy lindo. Pero donde te descuidas, perdiste el cliente, te descuidas, perdiste el lector. Entonces es un trabajo de estar muy alerta en todo momento también. ¿Cuál es el desafío de los medios? Como siempre, es hacer buen periodismo, periodismo de calidad. Después las herramientas de la tecnología van a distribuir el periodismo que hiciste. Pero si sos un mal periodista, aunque estés en el mejor medio del mundo, la gente no te va a leer. Es contar una buena historia, contarla en profundidad, ser muy certero con los datos. Y tratar de ser lo más ecuánime posible, no siempre se puede, y ser muy pluralista. Pero básicamente todo ese cóctel, todos esos ingredientes, con un periodismo de calidad. El que escribe tiene que escribir bien, tiene que tener datos precisos, tiene que además consultar y chequear todas las fuentes posibles. Después, las herramientas de la tecnología van a llevar tu noticia muy lejos, era imposible. Nunca nos leyó tanta gente, pero no hablo de ambiciones online, a los periodistas de todo el planeta, publicás una noticia acá en Posada y te leen en cualquier parte del mundo. Nunca llegamos tan lejos. Ahora, ¿con qué calidad llegamos? Define si vuelven a leernos o no. ¿Con qué profesionalismo hagamos nuestro trabajo? Define si nos eligen de un modo cotidiano, como referentes de la información. El desafío del periodismo en cualquier época es ser buenos periodistas, es ser periodistas profundos, es contextualizar la información, es dar aportes para el análisis. Después las herramientas de la tecnología te llevan lejos. ¿Tiene que ver con lo que espera la audiencia este desafío? No, la audiencia muchas veces espera, no sé, a veces hasta espera cosas que no son ciertas. Nuestro trabajo es contar la realidad, no lo que la gente quiera. Y ahí aparecen, qué sé yo, ahora con este desastre del submarino, todos los argentinos quisiéramos algo que ocurra. Pero la realidad es lo que está ocurriendo. Después nos apegamos y ojalá ocurra un milagro y ocurran cosas. Pero nosotros tenemos que contar las cosas como son, los quiera o no los quiera la gente. Lo que la gente sí quiere a la larga y nos pasa en muchas oportunidades, va leyendo todo tipo de cosas. Pero cuando quiere información profunda, aquí en Misiones, hablo por ejemplo en las jornadas electorales, vienen a Misiones Online, escucha nuestra radio. Lo hace mucha gente normalmente, pero mucha gente que no lo hace normalmente, cuando busca una información profunda y precisa, viene a Misiones Online. Eso es lo que quiere la gente, encontrar un lugar confiable para informarse. Y eso somos. Somos eso. ¿Cuál es tu visión para Misiones Online? ¿En cuanto a qué? ¿De aquí a futuro, tu objetivo? ¿Cómo proyectás, cómo ves? Misiones Online superó toda la barrera de lo que hubiéramos imaginado. Nosotros imaginábamos una cosa y hoy está entre los primeros 5 o 6 medios de la Argentina. Nosotros queríamos ser un medio importante en Misiones. Y hoy jugamos el campeonato en la primera liga nacional. Misiones Online llegó mucho más lejos de lo que hubiéramos imaginado. El desafío es reinventarnos permanentemente, darle más cosas a la gente, a gente que está en otros lugares, y empezar a darle solidez económica, ya no solo por la cantidad de lectores y por la publicidad, sino con otros productos y otros servicios que sostengan la redacción periodística. Para cada vez más, siempre es la búsqueda profesional. La independencia económica fortalece mucho un medio de comunicación y la calidad del periodista, la calidad profesional también. Entonces, nuestro desafío es eso, es seguir peleando un lugar entre los primeros 5 diarios por Internet de la Argentina. Hoy somos el segundo diario por Internet del interior del país. Bueno, quizás un primer desafío va a ser ser el primero del interior. Y mantenernos en ese grupo realmente de vanguardia del país. No solo estamos, sino que además somos muy observados y respetados. Acá hace pocos días vinieron colegas de medios nacionales, incluso de buscadores internacionales, y te hablan con un respeto de Misiones Online y con una curiosidad de cómo lo estamos haciendo. A mí eso me pone muy orgulloso, pero el desafío y la responsabilidad de todos los que trabajamos acá también es muy importante, muy fuerte. ¿Y cómo se manejan con esto de que justamente los medios son más fáciles abrir un portal o abrir una web con noticias? ¿Cómo lo manejan para diferenciarse? A mí me encanta la competencia. La competencia saca lo mejor de nosotros siempre. Por ahí al principio te puede asustar un poco, pero mirá, pasa esto, cuando sos el único medio no es bueno, porque monopolizás y finalmente te quedás en el tiempo. Cuando somos dos o tres medios o éramos cuatro medios en Internet, estaba bueno, pero era una exigencia. Cuando ya somos más de 100 páginas de Internet en Misiones, la gente no recuerda las 100, vuelve a las dos o tres principales, y ahí estamos nosotros, sin dudas. Entonces, van a aparecer muchos, muchísimos, y está bueno que ocurra a veces. Nuestro desafío es ser los grandes referentes del periodismo por Internet en la provincia de Misiones, que hoy lo somos, es continuar allí. ¿Una satisfacción? Muchas, muchas y todos los días. Pero que gente, no sé, que te escriba gente de otra parte del mundo, que vos ni imaginabas, y te cuente o te haga preguntas o te haga referencias, o que venga gente, hace poquito me pasó, un responsable del principal buscador del mundo, me presenta a otra gente, y lo dice, y lo dice frente a testigos, ellos son un caso de éxito, hay que tenerlo en cuenta para la próxima presentación que hagamos. Entonces, bueno, son muchas las satisfacciones, esas son algunas. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, esto ha sido Mejora Continua junto a Marcelo Almada, director de Misiones Online. ¡Gracias!